Correo se caracteriza por esas cositas, ¿no? Pero, la frasecita, ¿no? Que ahí en el país ya es una falta de respeto total. Y además, miren, yo puedo tener una serie de opiniones contrarias al presidente de la República, pero es el presidente de la República. O sea, lo que tú decías, ¿no? La falta de respeto a la misma institucionalidad que reclamamos exista. Es que tenemos que respetar la institucionalidad, precisamente. Entonces, lo que me parece con los medios de comunicación, bueno, la semana pasada hemos estado un grupo de personas, incluyéndome, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, la semana pasada, ¿no? Esta semana, el lunes. Esta semana, el lunes. El lunes hemos presentado una audiencia por el tema de la concentración de medios, ¿no? Y bueno, ahí también estuvieron los dueños del comercio, ahí escuchando. Y después vinieron y se acercaron cortesmente, como debe de ser, ¿no? Porque, ¿cuál es nuestra, digamos, preocupación? Nuestra preocupación no es el tema de la propiedad, digamos, del diario del comercio, de la propiedad de correo, de la propiedad de la República, ¿no? Nuestra preocupación es el pluralismo, ¿no? Y si no hay un pluralismo en los medios de comunicación, eso es lo que plantea es una posición de dominio de parte de un grupo. Y ese grupo mediático puede plantear toda una serie de ideas y de propuestas que van a ser repetidas en los otros, digamos, periódicos del grupo o canales del grupo, etcétera, etcétera. Y eso está vinculado también con intereses determinados, ¿no? Eso es bien complejo. A mí lo que me preocupa y quisiera también recoger tu opinión es, efectivamente, queremos pluralidad, pero queremos que también las opiniones tengan un principio social básico que es el de cualquier comunicador. O sea, estamos al servicio de la sociedad para contribuir a la mejora de la sociedad y no repercutir de manera negativa. Y ahora, por ejemplo, en este tema que estamos conversando de la unión civil no matrimonial, me preocupa un poco las posiciones también que puedan tomar los medios de comunicación y de cómo esto pueda contribuir a crear mayores antagonismos, mayores enfrentamientos. Es que eso es lo que yo veo últimamente, ¿no? O sea, que no tenemos... Hay dos problemas en el debate nacional. Uno de los problemas es que para descalificar el argumento del otro, descalificas al otro. O sea, y esa es lógica del colegio, ¿ah? O sea, el curso de lógica del colegio. Tú no puedes descalificar el argumento del otro porque el otro se le sacó la vuelta a su mujer. No, no, disculpa. O sea, el argumento sigue siendo el argumento, aun cuando el otro se ha descalificado. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, como te comento, la violencia en el debate. La violencia en el debate, ¿no? O sea, hijo de... La falta de respeto. Eso ya es demasiado, ¿no? No se cuestiona la información ni la opinión, en lo absoluto. Si no es la falta de respeto. Exactamente, ¿no? Ahora, vemos. Pasan, y hay casos mediáticos, de una persona que de repente es pública, pues, no, canta bonito, actúa, sale en la televisión o es hija de una persona conocida. Resulta que tiene una pareja, la pareja termina sacando los pies del plato, le engaño, le dijo algo o a veces hasta le agredió. Y entonces terminan convirtiéndose en unas portadas donde están alimentando el enfrentamiento de esta pareja, en fin, y de quienes creen en ella o en él. Entonces, yo me proyecto si esa misma lógica se va a seguir llevando también a los medios de información respecto de esta unión civil. Claro, sería muy preocupante. Entonces, esto nos polariza más. En vez de ayudarnos a entender esto que se busca a través del Ministerio de Justicia, por ejemplo, con esta propuesta, al contrario, como que nos va a poner a crear grupos enfrentados. El debate ha bajado mucho de nivel, el debate ha bajado mucho de nivel. Pero bueno, o sea, digamos, cuando se habla de estos temas de chismes, de la prensa del corazón, digamos, hay en todas las sociedades, ¿no? Y antes era peor porque, digamos, en la Edad Media, las ejecuciones y los abarcados eran públicos, entonces tú ibas y realmente eran las situaciones. Pero se supone que de la Edad Media al siglo XXI hemos pasado por toda una serie de procesos de, digamos, más comprensión de lo que son los derechos humanos, etc. Y hoy en día... Mirar la década de los 90 ahorita nada más, ya hay una diferencia total. Debería, digamos, de darse el debate desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, este también, que es de todos los peruanos, tienen que plantear un debate de argumentos, ¿no? Y tratar de salir de esa violencia de las palabras y tratar de salir de la descalificación del otro. Porque como te sigo diciendo, o sea, tú puedes descalificar todo lo que quieras. Yo puedo descalificar mil veces a, no sé, a Yehudicimos o a Alan García, pero si sus argumentos son consistentes, son sus argumentos los que se tienen que, digamos, debatir, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y respetarlos cuando los argumentos son buenos, están bien sustentados, son demostrados, bueno, ahí no tienes nada que decir, ¿no? Sí, si tú tienes otros argumentos, o sea, plantearlos también en ese nivel, ¿no? Pero el gran problema es ese, ¿no? La descalificación. Y eso sí nos damos cuenta en el Twitter, como te habrás dado cuenta. Si es que eres un seguidor de Twitter. Sí, sí. O sea, porque el Twitter es como todo lo que en la sociedad se, digamos, se mediatiza por las formas sociales, en el Twitter es como la selva cruda, ¿no? Ahí te dicen, pero de todo, de todo, ¿no? O sea, desde los calificativos más groseros hasta los calificativos más chistosos. Pero siempre es más difícil en 140 caracteres plantear un argumento. Bueno, eso va contra el lenguaje per se, ¿no? Sí, claro. De cómo utilizas mejores elementos de comunicación para que entienda la otra parte de lo que tú quieres decir. Sí, pero bueno, yo soy nacido de Twitter, yo soy una persona con gran paciencia y tolerancia, porque no sabes los insultos que me dicen. Pero además siempre es algo extraño, ¿no? Pero siempre me insultan con el mismo tema, ¿no? Y es, ustedes defienden terroristas. Y no es así, ¿no? O sea, desde el mundo de los derechos humanos, del movimiento de derechos humanos, no sabes la cantidad de personas que han muerto por defender, no solamente a víctimas en Ayacucho o en algunos otros lugares, sino también a policías, al papá de Mayor Bazán, a diferentes personas que han caído, ¿no? En esos temas de violación de derechos, ¿no? Y la verdad que la mayoría de las personas que trabajan en mi institución son personas que son voluntarios. Son voluntarios. Son gente que quiere trabajar porque les gusta. Y eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con el individualismo. Y eso es lo que nosotros tratamos de recuperar, sobre todo de los jóvenes. Creen que tienen sus ideales y lusan por sus ideales. Exactamente. Y eso es algo que está haciendo falta en estos tiempos. Eso es excelente, es maravilloso. Eso no lo compras, ¿no? Como dice la canción de Calle 13. O sea, el sol no se vende. No puedo comprar el aire. No puedo comprar la luna. Yo también digo, son personas que tienen valor, que no tienen precio. Sí, exactamente. Bien, te agradezco mucho, Rocío, por esta conversación. Encantada. Gracias por estar aquí con nosotros. Rocío Silva Santisteban, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha conversado con nosotros. Bueno, hemos tocado.